Las razones para no pensar en ti Se me rotan cada frase que te digo Me derrota, me recuerda en la conciencia Y se me agota las razones para no pensar en ti Se me rotan cada frase que te digo Se me rotan cada frase que te digo En un poquito, en un poquito Pero antes, a sorpresa, desvelada A voces Quiero que regaléis un fuerte aplauso a este tío Que viene sin su banda Pero viene con todo ese arte que tiene la gente de Mallorca La gente que nos va a regalar su música Ahora se llama Cuatro Elementos Su último single maravilloso Que hoy está aquí con nosotros también En este concierto por Haití Con la gente de Voces, con Intermont Oxfam Por favor, un fuerte aplauso al genial Jaime de La Musical Inter Bienvenido Bienvenido En plaza y gracias por venir Ahora es que se llama Dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que pueda perder, pero en la vida me dicen que me tocan bien, son de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que pueda perder, pero en la vida me dicen que me tocan bien, son de sentirme bien, son de sentirme bien, son de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que pueda perder, pero en la vida me dicen que me tocan bien, son de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que pueda perder, pero en la vida me dicen que me tocan bien, son de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien. Y puede ser que me equivoque otra vez, y puede ser que vuelva a perder, pero la vida me dice que me toca a mi eso de sentirme bien. Puede ser que me equivoque otra vez, puede ser que vuelva a crecer Pero en la vida me dicen que me toco bien, se puede ser muy bien Y puede ser que me equivoque otra vez Yo soy el más tonto de la manada Yo soy tu luna que me debe a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin ¡Mamá! Y fue que el poeta que decide trabajar en un papel Sería posible que... Es que todo lo hace bien Yo estoy aquí de invitada Que nada, que es un lujazo poder colaborar con cosas así Que es maravillosa además de tantísima gente Y bueno, he tenido la suerte además de poder conocer a Conchita Que ha sido muy bonito Y esperemos repetir Ojalá en cosas como estas Que no ocurran muchas veces así Pero bueno Quisiera ser capaz Mírate y no te dar Decirte que nadie me vuelve a besar No te logro olvidar Ni lo intenté quitar Y en lugar de sol Son ririendo y te cuento Que ya cabreo Ni lo intenté quitar No te logro Ordия No te logro Ni lo intenté quitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!